Hola, hola. En esta ocasión vamos a hacer unos ayotes, calabazas, pitianes, no sé cómo lo conozcan. Vamos a hacer estos ayotillos, calabaza y lo vamos a hacer guisado y yo lo voy a hacer en rodajitas. Algunas personas lo hacen en cuadritos, pero yo lo voy a hacer en rodajitas. Así que vamos a comenzar a picarlo. Bueno, ya terminamos de picar la calabacita, el ayotillo, entonces voy a comenzar a poner la margarina, butter a la cacerola. Mientras se derrite voy a picar el tomatito y la cebolla en pedacitos. Bueno, ya que agregamos el tomate y la cebolla a la cacerola vamos a menear, que se quede como guisadito. Le voy a agregar consome de pollo, consome magui al gusto, pues ahí lo van a probando, que quede rico, no muy salado. Ahí está, ya le voy a ir agregando la calabaza. Bueno, ahora lo voy a mezclar de modo que pues el consome agarre ahí el sabor con la calabaza. Le voy a agregar pimienta, black pepper. Y ahí está. Y ahora que ya he revolvido, que he revuelto todo, voy a agregarle un poco de agua para que se guise bien esta calabacita. Y le voy a agregar una media taza de agua. A mí me gusta el juguito que despide la calabaza. Lo tapamos y miren, así está quedando. Esperamos que se quede bien guisadito, quede blandita la calabaza. Todavía le falta. Vamos a probar, está rico ya. Y lo vamos a tapar y que siempre siga ahí hirviendo de modo que nos quede blandito. Yo le voy a agregar ya la crema para que también agarre el sabor de la crema. Y vamos a seguir esperando que ablande la calabaza. Esta crema es la crema salvadoreña, pero pueden utilizar cualquier otra crema. No necesariamente tiene que ser de esta. Y ahí está. Va a agarrar un sabor como naranjadito. Miren, esta es. Mezclamos bien y volvemos a taparlo para que siga ablandando la calabacita. Entonces, para aprovechar el tiempo, vamos a hacer unos frijolitos molidos. Voy a echarle tomate, cebolla, también le pueden agregar chile dulce, pero yo no tengo, así que solo voy a utilizar estos dos. Vamos a hacer unos frijoles molidos negros. De vez en cuando me gusta comer frijoles negro porque estos son blanditos, están rapiditos y tienen buen sabor. Creo que estos frijoles son de Guatemala. Y tienen un rico sabor, la verdad. Están más rápidos que los frijoles de cera. Así que hoy voy a hacer frijolitos molidos de este tipo de frijol. Vamos a hacer bien moliditos. Ahí está, miren, le voy a agregar la sopita, la agüita. Los voy a hacer toditos. Aproximadamente es como una libra de frijoles. Aquí le voy a agregar el consomé de magui, de pollo. Aquí más o menos al tanteo, dijo, tanteándole. Y ya está, miren, le vamos a licuarlo. Le voy a agregar un diente de ajo también. Aquí está ya la cacerola, la olla ya está limpia, ya está lista para agregarle los frijolitos molidos. Ya los licué. Y como a mí me encanta, estos frijolitos queden bien sofritos con cebolla, así que voy a agregarle la cebolla. Ahí está, miren. Y vamos a echar un poco de aceite acá de vegetal. Le vamos a agregar acá. Y le voy a agregar la cebolla, que la cebolla ahí se sofría bien. Para agregarle el frijolito. Ya está licuado. Así que, muy rico. Voy a cambiar aquí de posición para que puedan ver aquí cómo va quedando la cebolla. Miren. Ahí está. Ya le voy a agregar el frijolito. Así que, ahorita le agregamos el frijolito, miren. Ahí está la calabaza semi-blanda. A mí sí me gusta. No muy blandita que se deshaga, sino que semi-blandita. Yo digo que esto ya está ready. Así que, vamos a taparlo. Y vamos a seguir con los frijolitos. ¡Qué hierba! Ahora vamos a ver. Y miren, estos frijolitos ya están hirviendo. Ya están a punto de estar. Ahí está. Así que ya está ready el frijolito. Y miren, quedó delicioso. Y yo lo acompaño con queso duro. Duro blando. Miren qué rico. Delicia de platillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!